Es un honor tenerlos aquí en su casa. Muchos de ustedes, clientes, inclusive frecuentes, hemos tenido toda la oportunidad a pesar de que la agencia para que no se haya comprado más de una oportunidad, les agradecemos a todos y a cada una de las personas que nos acompañan con nosotros. Esperemos que la pasen muy bien, es que nos presentan con sentidos, porque no es necesario evitar eventos, sino vender coches, sin embargo, en el caso de sus ganas novedades, entonces muchas gracias, ahora sí vamos a hacer la presentación oficial. Bueno, NP, o Muros Garage, que es las iniciales y las cifras de lo que significa, creada en el año de 1924, fundada por William Morris. Autos demandados por SAI, que es la empresa que hace la manufactura automotriz, más grande de China, y ocupa el número 7, hoy por hoy, a nivel mundial. Todos estos autos se caracterizan, y se van a caracterizar siempre por tener un espectro deportivo. MG tuvo incluso un auto de cavernas propio, que hizo más de 40 records mundiales de la ciudad. Nosotros es una marca que, de repente, estamos descubriendo cómo se hacen las cosas, ya tenemos una trayectoria. La primera presencia de la marca MP México fue en el año 2000, 2005, y regresó en el 2021 para atrás. O sea, realmente tenemos dos años con la marca, la marca MP México. Digo, no es casualidad que esto de casa, un poco de hecho que por ahí la vean, sea un producto nuestro. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperemos que las presentaciones que vamos a tener hoy, la revelación que vamos a tener hoy, se queden tan enamorados como nosotros. La verdad es que a la mesa de descubrir a varios de los asesores, es decir, que esta suena la tengo que comprar. Estamos encantados con el producto que tenemos. Y ahora voy a pedir a Marco Leia, que está aquí, bueno, ya como se le está yendo, pero voy a pedir que se le está para acá, por favor. El va, es nuestro mi-pilter, que realmente es una persona de calidad, que es un hombre que me anuncia, y le voy a pedir que nos explique un poquito de cuáles son las herramientas que vamos a presentar hoy. y le den a ese tipo de solos, por favor, para que se puedan dar adelante en la obra. Muchísimas gracias y bienvenidos. Los dejo para que nos explique más de los asesores. El día de hoy les vamos a presentar tres de nuestros modelos de los cinco que han estudiado este año para ustedes. El primero de ustedes, que encuentran en la parte de atrás, que es la de 25. Algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la verdad. Es la hora de venera. Pero bueno, la camioneta como pueden observar tiene algunos detalles en color verde. Aquí de frente de nosotros tenemos la versión Elegance, de la de izquierdo tenemos la versión Excite. ¿Qué es lo que tiene esta camioneta? Bueno, principalmente en la parte de enfrente, la parte de la parrella está inspirada en los colmillos de un tiburón, un poco lo que ustedes, que son unos materiales suaves en contacto con la vista y en el tacto de las manos. Y también tenemos una pantalla de 14 pulgadas que está en modo vertical. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ambas versiones? Tenemos en la parte de la izquierda, en la versión Excite, tenemos unos rígidos de 16 pulgadas, como nuestras fuentes de la sede de México. También en cuanto a la parte anterior, tenemos un cargador inalámbrico en la parte de la versión de la Elegance. En cuanto a los precios, en la versión de la Elegance tenemos un coste de 560.900 y en la parte de la Sede, 479.900. También en cuanto a la seguridad, no se formaba tanto el vehículo, ¿no? En este caso sí que da la seguridad ya con nuestros vehículos, no específicamente hablando de la E35, sino de todos nuestros modelos. Ya tenemos seis coches de aire, entonces todos los están seguros de que en el camino vamos a estar muy bien quedados con nuestros vehículos. En cuanto a la parte de medio, tenemos la nueva y renovada HS. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un motor 1.5 turbo. Cuando la versión Excite, sí, sí, y el cambio tenemos de una cámara frontal, la parte del frente, la parrilla la renovamos, está un poco más abajo, como bien lo mencionaba ya la sala de la Sede, en la Sanda. Nuestros vehículos están enfocados en el servicio deportivo, pero también una parte y también buscamos tener más precios accesibles para los vehículos. En este momento, yo voy a venir a mis compañeros que se encuentran allá para que nos ayuden a destapar la HSB. Esta parte, si me ayudan a enfocar la vista del lado derecho. y... 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!